¿Qué es la realidad de la administración pasada? Las obras que están para este año básicamente, sin contar las gestiones que haremos para los siguientes años, pero las obras que se verán concretadas para este año, bueno, la próxima semana iniciamos con la rehabilitación de la calle conocida como Arroyo de Pihua, que es una calle donde pasa un arroyo importante. Se va a rehabilitar esa calle, así también como la prolongación Guerrero, que es en el barrio de la Santa Cruz, la calle Hidalgo en la delegación de Tepec, la rehabilitación del ingreso de Amacueca en la parte ya casi al llegar a lo que es la entrada de aquí del pueblo, la calle Insurgentes, la calle Abasolo, y continuaremos también con la rehabilitación de las escuelas. Este año nos han notificado que entrará la escuela Emiliano Zapata, que está en el barrio de la Santa Cruz. Y bueno, decirle a toda la ciudadanía que estas obras no son invento mío, son obras que finalmente fueron priorizadas en las reuniones que se llevaron a cabo de participación ciudadana en cada uno de los barrios y de las comunidades de nuestro municipio. Entonces, habrá una gran inversión en obra pública este año. Continuaremos también con la segunda etapa de la rehabilitación, construcción del camino del Batán, que conecta Amacueca con Tepec, que es lo que es construcción de empedrado, machuelos y cunetas en su segunda etapa, a través del programa de empedrados a toda máquina, donde este año se nos etiquetaron ya recursos. Y bueno, pues decir que muchas de estas obras serán gracias al apoyo del gobierno del estado, que fueron gestionadas por el gobierno municipal. En todo el municipio, bueno, actualmente estamos llevando a cabo la construcción de unos baños en un jardín de niños en Cofradía, estamos haciendo la construcción de un muro perimetral en un jardín de niños de aquí, rehabilitamos la red de drenaje de un jardín de niños también de aquí, y bueno, las obras se verán reflejadas en todo el municipio, como se le hizo desde la administración pasada. Y como debe ser exactamente, porque el recurso debe destinarse para todo el municipio. Cabe destacar también que ya iniciamos con algunas obras en materia de vivienda, de apoyos a la vivienda, donde aquí se trabaja en esquema compartido, se lleva a cabo estudios socioeconómico y las familias que son apoyadas, pues son familias vulnerables que realmente lo necesitan.